Bienvenidos de vuelta por el canal chicos Este video lo hago por puro troleo Por pura risa Por simple y sencillamente El placer de disfrutarlo y de divertirme Viendo los comentarios en los episodios de teams y tal Desde que estuvimos con el meme este De F por el sheriff Justamente encontré un comentario que decía Este team Así que posiblemente sea una troleada Posiblemente perdamos Posiblemente salga super mal Pero sinceramente no se Tengo ganas de intentarlo Así que este será un capitulo especial Posiblemente en la semana haya algún otro episodio Para reponer el capitulo normal Así que vamos a empezar Mapa cualquiera Ya da igual donde me toque dificultad locura Vamos a darle a empezar Y que este espectáculo empiece Que este espectáculo Comience de una buena vez chicos Team F El team F Esto van a hacer las risas Esto van a hacer No porque me toca aterrizaje lunar Justamente el team que El team Bueno hace como un par de teams O de los más recientes Igual Eddie creo que En aleatorio Y tocó este mapa Porque toca este mapa en aleatorio Yo no tengo idea Bueno chicos Les presento con ustedes El team F Encabezado por el líder El inigual El inigual ¿Cómo es? El inigualable El inigualable Sheriff 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 Por el sheriff En el chat Desde ahora Chicos Y el team F Está conformado Por Tatatatán El Guisante Sheriff El Guisante Sheriff Y El Guisante Sheriff Si Si ya se Ya se que eso es una troleada Si Ya lo se Ya lo se Ya se que eso es una troleada Ya lo se Segundo al mando del equipo El sheriff Tercer al mando del equipo El sheriff Y el suplente del equipo El sheriff Todos encabezando Este Team F Esta vez Al primero que se caiga Quiero ver ese spam En el chat De Efes Al primero que se caiga Y cada vez que caiga un compañero Va a ser un F En el F Por el sheriff O sea No hay forma de que no haya Efes por el sheriff En este episodio Así que chicos No tenemos jardín encantado No Vale El otro capítulo lo jugamos en A Así que vamos a darle por aquí en B A ver que tal A ver Cosas buenas 4 guisantrelladoras 4 fricolazos Cosas malas 0 curaciones Vale 0 curaciones Eh bueno Yo debería de tener algunas Cosillas por aquí Que nos ayuden Ya hice un video Eh comprando Comprando sobrecitos De estos Así que bueno Tenemos al menos Un poquito de reserva A ver si algún día Volvieran los de boss hunt Porque es que de verdad Eran buenísimos Pero bueno Eh Vamos a ver que podemos ir poniendo Por aquí Déjenme ver Mmm Tal vez vamos a empezar Por aquí con las setas Congeladoras Un par No estaría nada mal Acá al fondo Creo que voy a Poner este Curación Aquí siempre suelo poner La curación Al fondo Siempre es bastante buena Y nada Eh Team F En el canal El día de hoy Chicos Partida así de De risas Eh De una vez lo digo Desde el principio Lo advertí Esta es partida así De risas Eh De Simplemente por 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 el meme Por la anécdota Por 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 las risillas Nada más Team F Team F El día de hoy Así que nada A ver que tal Vamos a ver que tal Ya digo Esta vez tenemos Igualdad de personajes Espero Que no me toque algo Super complicado Ya saben cual es mi peor enemigo Espero que no me toque Algo así Super complicado Pero vamos a ver Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Primeras oleadas Debería estar tranquilo Somos personajes Con buen daño Así que al principio No debería de pasar Absolutamente nada Por el hecho De que tenemos Buen daño Somos personajes fuertes La cuestión va a venir Cuando necesitamos Curarnos y tal Ahí van a venir Las risas Porque Claro No tenemos girasoles No tenemos nada De eso Así que Vamos a ver que tal A ver que tal se nos da Esto por aquí Ya está hecho Queda un par Que Ah mira aquí están Vale Queda un soldadito Que lo veo por ahí Al fondo Ahí viene Vale tira eso Lo falla Ven acá Ahí está chicos Bien Primero oleadas Super fácil Super tranquila Todo creo que va a estar Bajo control Al menos hasta ronda 5 Vamos a meter por aquí Un dragoncito Y por acá también Tenemos cosillas No Bien Un dragoncito también No Puse petaceta No Acabo de gastar Una de las Mejores armas Voy a tener que cuidarla Uy 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 Vamos a tener que cuidarlo Lo más que podamos Vale Ayúdame Bien Que buena esa petaceta A ver cuidado Frijolazo por ahí Cuidado Bien Cuidado Oye pues cuidado Porque Oye pues cuidado Porque Uff Me dejaron a 3 de vida En un momento Hola ¿Dónde está el No Es en serio Es en serio Nah Esto no puede ser real ¿No? Ronda 2 Nah Esto no puede ser real Esto no puede ser real Esto no puede ser real Vale Me cambio de personaje Al cabo tenemos Puro sheriff Oh Y ahí vienen Vale Frijolazo ahí Oh Que buen Frijolazo De esos que da hasta placer Ver como explotan Fue placentero Fue Espectacular Ese frijolazo Muchachos A ver A ver Cuidado ahí vienen Dale Bien chicos Ahí está Es que al principio Les tanqué demasiado Por querer proteger A la petaceta Me quedé a 3 de vida Se me ocurrió Encarármele Al soldado Y Rip Ya saben Ya saben lo demás De la historia Bien Rondita 3 Mantente despierto No se permiten que yo Atención No hay curación Y no podemos perder O sea No podemos No puede caer Ningún compañero Así que atención Con esta oleada Atención con esta oleada Voy a usar Todas las habilidades Cuando sean Necesarias Porque no puede haber Ni un K.Y.O. Vale Ahí viene el primero Ahí viene el primero Vale Perfecto Tiene un piratilla Cuidado No le hago nada Uf Que buen daño Viene otro piratilla Por aquí Perfecto Uno de esos Por acá Perfecto Fuera Todo bien controlado Todo bien controlado Muy bien Siguiente Mini oleada Mientras veo Mi equipo con vida No pasa nada Si veo que alguien Va a morir Me cambio a él Y me Me protejo Me cuido A ver ¿Dónde van a venir Estos? Cuidado No, 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 no Uf Hay que ayudarle No, no, no Uy Ese frijolazo Fue bueno Al principio No parecía tan bueno Pero después Le ayudé bastante Bien Ahora bien Bien Perfectísimo Ya está regenerando El que estaba a punto De morir Bien Queda solo uno Queda solo uno Es un soldado Bien, bien, bien Sacamos la oleada Sacamos la oleada Con el objetivo cumplido Por lo que veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está por acá Bien, ya está Bien Objetivo cumplido, chicos Mil moneditas extra Que siempre vienen Bastante bien Oleada número 4 Atención Atención Oleada número 4 Ya casi primer Traga monedas Oye, qué rápido ¿No? Acabamos de empezar ¿Y ya tan rápido? Hola Hola, hola, hola A ver Uy, blindaje improvisado No sé de qué va a ser Ah, ya lo veo Oh, qué buena Atención aquí Vamos Atenciónles un poquito De daño Primero todo el focus A uno Primero todo el focus A uno Perfecto Luego todo el focus A otro Bien Perfectísimo Cayeron los dos Más complicados Uy, cuidado aquí, eh Perfecto ¿Dónde vienen Los demás? Uy, ya los tenemos Por acá arriba Cuidado Bien Todo controlado No, 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 no Deja ahí, deja ahí Deja ahí, deja ahí A ver acá ¿Quién viene? ¿Dónde están? Aquí vienen Frijolito Ahí les va Para ustedes, amiguitos ¡Bum! Bien Vale, bien Vamos 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 Perfecto Bien Perfectísimo A ver este de acá Vamos Todo el focus Todo el focus Vamos Uno más Ahí estamos Queda uno Queda una letrinita Más lentas Que una tortuga Mírenlas Una letrinilla Todos focus Todos los guisantes Vamos Todo el team F Focus Todo el team F Bien Ahí está Oye, pues Primer tragamonedas ¿No? Sí, sí, sí Primer tragamonedas Chicos Hacenme suerte Todos desde casita Ya lo saben Todos cruzando los dedos Todos cruzando los dedos Por favor Por favor Por favor Vamos 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 Todos cruzando los dedos Allí Vamos Todos cruzando los dedos ¿Qué va a pasar? Vamos Uf ¿Moneditas? Vamos Oh Zombies Bueno, está bien Está bien Mientras no caiga Yeti Mira yo tranquilito Bien Sirvieron Sirvieron esos dedos cruzados Chicos Buen trabajo Sirvieron esos dedos cruzados Vale Vamos quitando esto Poco a poquito Frijolito Frijolito para esos Que vienen ahí Bien 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 Oh Ya lo tengo aquí Oh no Oh no Ya lo tengo aquí Dale Vale Todos Ahora 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 Team F Vamos Todo el Team F Vamos Uf Cuidado eh Cuidado que el jardín también Nos lo están reventando Vale bien Vale media vida afuera Vale Vale frijolazo No Se va para el otro lado No me lo puedo creer Todo el zombie stain Todo el zombie stain No, 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 no ¿Por qué viene por mí? Dale, dale, dale Dale Team F Team F Concentrados Team F Vamos Vamos No Cayó un sheriff F en el chat Primer F en el chat No No Hay demasiados Cayó un segundo sheriff No Cayó otro sheriff Me voy a morir Yo también Ayuda No No Vale Me auto revivo Al menos salí volando Al menos salí volando Vale Eh Vale No, no, no Vale bien Cúrame, 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 cúrame Cúrame, 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 cúrame Cúrame Buena, buena, buena ¿Dónde está? Ahí Dale Dale Dale, dale, dale Dale, bien, bien, bien No, 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 no No, 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 no No Oh, 29 de vida Cúrame, 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 cúrame Cúrame Oh, hay un bocito aquí Cuidado Oh, y otro Brains Ahí viene Dale Dale Uf, buena Cúrame Queda un busito Queda un busito Queda un busito Bien Ya está Queda solamente uno Un zombie pequeñito acá arriba Ya está Uh Bien, chicos Otra está congelada por aquí Y tal vez por aquí ya vayamos metiendo una petacetita Bien Uf Uf, esta ronda 5 Cuidado, eh Vale, doble junquito eléctrico por acá de nuevo Perfecto Ahí estamos Déjame ver si por acá tenemos más cosas para poner A ver A ver, sí Vale, aquí dragoncito Vale, por acá Uy, la petaceta todavía sigue viva Perfecto Vamos de este lado A ver si también tenemos otra macetita Aquí está Dragoncito Y por acá Hay una maceta allí Pero Creo que está como que Ni se va a utilizar tampoco Así que mejor vamos a dejarla así Vale, científico, eh Vale, frijolazo para esos Bien Bien, nos llevamos algo Vamos a echarle la mano aquí al dragoncito Que no lo revienten Vale, bien Vamos Perfectísimo A ver qué más Estos están curando por aquí Doble científico Perfecto Caen los dos Vamos a ver Fuera Vamos Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Se nos están acumulando aquí Se nos están acumulando aquí Viene un all-star Cuidado Cuidado que viene un all-star Viene científico Y viene de todo, eh Atención aquí Atención aquí, chicos Viene científico detrás Fuera el científico Bien Otro por aquí Ya está Aquí hay otro más Dale, 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 dale Bien Ya está Wuhuu Bien, bien, bien En un momento se nos estaban juntando demasiado, eh Bien, vamos por la ronda número 7, ya Oleada número 7, chicos Vamos a cambiar al siguiente sheriff No sé para qué, pero La costumbre de vamos a cambiar al siguiente sheriff A ver qué tal Vámonos al siguiente sheriff Suena broma, pero bueno Siguiente sheriff A ver qué tal Vamos a volver a poner por aquí el dragoncito Uy Cuidado aquí Cuidado Frijolito por ahí A la all-star, a la all-star, a la all-star Dale Como no se muere, ahí está Uy, viene un mech, eh Atención Y doble brains Y doble brains Atención ahí Atención a esto, chicos Vale, por el mech primero, eh Dios El focus que me acaba de pegar, eh Bien, cayó el primero Ahora sí los brains Ahora sí los brains Caí uno El otro ya cayó Perfecto Tenemos un sheriff caído Otro F en el chat No Ah, ya se revivió ¿Quién lo revivió? Hola Nadie estaba cerca Cuidado, viene un all-star aquí Vale Frijolazo por ahí Nos vamos para atrás Bien Vamos Bien Uf Siguiente Vámonos Viene un all-star Viene, digo, un brains Un brains Un brains Ese es el último ya Ese es el último, dije Vámonos, chicos Vamos por la rondita 8 Voy a volver a poner por aquí Otro dragoncito Siempre son los que pongo No sé, como Como para Dejar de señuelo No sé El dragoncito me encanta De verdad Es una planta que me encanta El dragoncito A ver ¿Qué sigue? Evita todos mis zombies Tenemos que ¿Qué? ¡Oh! Olea de enorme Uf Atención con esta, chicos ¿Eh? Olea de enorme Olea de enorme Atención Uf Uf Todo dragoncito por aquí Olea de enorme Vale, primer fricolazo por ahí Vale, diseñadora Acá hay uno Otro, perfecto ¿Quién más, quién más, quién más? Ahí viene otro por ahí Fuera, ¿Quién más? Allá vienen al fondo Bien Uy, 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 estos no salieron Ah, caray, caray, estos no salieron Vale, chicos, petaceta ya aquí, eh, ahora sí ya Ya hay que ir metiendo petacetillas Caballería pesada, porque ya se vienen las últimas rondas Últimas rondillas Cuidado Cuidadillo Cuidadillo U Vamos Bien, otro más Estos dos, ¿qué? ¿Estos dos quién los llamó? ¿Quién los invitó? Bien Otro lector por aquí Bien Vale, lo que falta, lo que falta, lo que falta Trigolazo para todos los que vienen por ahí Boom Ah, no se juntaron bien Vale Bien Bien, otro más Es que el sheriff, es que estos disparos del sheriff Como logras mantener una buena mira Los tiros salen súper rápido si logras gatillar rápido Y mira nada más la velocidad, eh Mira nada más la velocidad de tiros que puedo hacer aquí Es que mira, tiene un cartucho cada nada de tiempo, eh Literal cada dos segundos Tiene un cartucho completo Brutal Brutal Oye, pues ronda nueve ya Eh, dos junquitos eléctricos más por aquí Que creo que van a ser los últimos Espero yo que aguanten, que aguanten Y vamos a pasarnos al último sheriff Del team F Para hacer la ronda 9 y 10 Así que Vamos a agárrales chicos F en el chat Cuidado, cuidado Que viene Cuidado que viene Mech Cuidado que viene Mech Cuidado que viene Mech Cuidado que viene Doble 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 Mech Cuidado que me taclean Perfecto, cayó el primero A ver este de aquí Ya está fuera también Es que el daño Es que el daño del sheriff Como tengas velocidad en el disparo Como lo estoy haciendo ahora Es que mira el daño, eh Me parece espectacular el daño El daño que metes en un momento Es brutal, eh Mira, 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 mira el daño Pero mira ese daño, papá Pero mira ese daño Pero mira ese daño Pero mira ese daño Frijolazo por ahí Vale, bien Dale, vamos, vamos, vamos Uno más Vamos, otro más Bien Nos queda uno nada más Creo Y esta está acá Mira, es un sarcófago Vale, todos Focus a él Focus a él Focus a él Queda otro Queda otro Ah, quedan las letrinas 100 personas hasta el final Vale, vamos Vamos Brutal Brutal el daño del sheriff Brutal el daño del sheriff Pues chicos Ronda final Desenme suerte Desenme suerte Por favor Todos cruzando los dedos Ahí en casita Porque no sé Qué tan difícil Se pueda poner esto ¿Qué voy a poner por aquí? No lo sé Vale, peta z Chicos Desenme suerte Vamos a ver Qué sale Uy, sensei Oh, diamantitos Bien Y monedas Oye, qué buena suerte El del team F Las dos tragamonedas Me tocó doble Doble bonificación Diamante Costalito de oro Y moneda de oro O sea, costalito de monedas Y aparte moneda de oro Qué buena suerte La del team F Me parece Espectacular Ah, me la canceló Qué buena suerte La del team F Yo pensé que Por ser el team De la mala suerte Me iba a tocar acá Triple Yeti O algo así, eh Yo sinceramente Me esperaba Que me fuera a tocar Inclusive Triple Yeti Ya digo Me toca sensei Que es de los más sencillitos Me ha estado tocando Últimamente sensei Y en las partidas La verdad Pero no sé Supongo que es casualidad Yo que sé Uy, cuidado Que ya sacó Los pequeñines A ver la petazeta Que hago un buen trabajo ahí Petazeta Mira, mira, mira ¡Pum! Qué buena Dale Dale A la guisantrelladora Dale Todos con guisantrelladora Chicos Acábenlo Dale ¡Pum! Qué buena Oye, cuidado, eh Oye, cuidado ¡Oh! Y eso que salté Y eso que salté Vale, me cambio a otro ¡Oh! Espérate Tengo que cambiar a otro Tenemos que improvisar Tenemos que improvisar Espérate Bien, cayó Bien, petazeta ayudándome Bien Deja eso por ahí Tú No, 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 no Dejen eso por ahí Deja eso por ahí ¡Deja ahí! Mi jardín Deja mi petazeta Bien Quedan estos dos de aquí Vamos a ver todo el daño Bien Perfecto En serio Le vas a tirar a guisantrelladora ¿Qué tryhard, no? ¿Qué tryhard de ese sheriff? Bien Nos quedan creo que las letrinas Nada más Aquí vienen Míralas Aquí vienen las letrinas Más tortugas que nada Vamos Que no toque el jardín Que no toque el jardín Muchísimo daño el que tengo, eh Muchísimo daño el que tiene esto De verdad ¡Ah! Ya tengo otro aquí ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! Queda otro ¡Ah! Otra letrina Oye, ¿qué? Qué loquillas son las letrinas, ¿no? Qué loquillas están las letrinas Vamos Vamos Ya está ¡Woohoo! Team F El team de la suerte Todo parecía como un team troll Sin curaciones Todo siendo El mismo personaje Todo parecía un team tan troll Y Y mira que la suerte que tuvimos De que no nos tocara nada complicado Inclusive Inclusive doble monedas Doble bonus En las dos O sea, no solo en una tragamonedas Sino en las dos, tú Brutal ¿A dónde va? Vamos a quitar esto ¿Hola? ¿Cómo es que ya me llegó? ¡Hola! ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo llegó tan rápido ese zombie stain? Tengo idea, ¿eh? ¡No! ¿Es en serio? ¡No! ¡El team F! ¡No! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego ¡Sí llego a rescatar al team F, chicos! ¡Sí llego! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, sí llego! ¡Dale, sí llego! ¡Vámonos! ¡Team F, vámonos! ¡25 segundos! ¿Crees que matemos al zombie stain ese? ¡No creo, eh! ¡No creo! ¡Dale! ¡No creo que lo matemos! 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 ¡Métense, métense, 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 ya! ¡Tres, dos! ¡No creo que lo matemos! ¡No lo matamos! ¡Pero nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Todo el team F sale victorioso el día de hoy, chicos! ¡Pérenle un buen like a este videíto! ¡Ya a partir, eh! ¡Según mis cálculos de mañana! ¡Ya volvemos normal con el canal, vale! ¡A partir de mañana ya se vienen videítos nuevecitos y tal! ¡Ya están pendientes para a partir del día de mañana! ¡Sí, todos los videos que estuvieron viendo esta semana fueron pregrabados, obviamente! ¡Vale! ¡Así que no se preocupen! ¡A partir de mañana volvemos ya con videítos normales! ¡Así que dejen un buen like! ¡Suscríbanse si son nuevos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Y adiós!